Soy el doctor Antonio Brugarolas, jefe de la unidad de oncología de Quirón Salud Alicante. Para que un tratamiento oncológico sea verdaderamente efectivo, resulta imprescindible un enfoque multidisciplinar que aúne la colaboración de diferentes especialidades de forma simultánea y permanente. La tranquilidad y la confianza del paciente crece a medida que percibe como un equipo de personas es capaz de trabajar juntos para solucionar su problema específico. Por eso, contamos con más de 30 profesionales de primer nivel y ofrecemos una atención integral e individualizada al paciente desde el primer diagnóstico. Gracias por ver el video.